Un, dos, tres, un pasito pa'lante y paría Un, dos, tres, un pasito pa'l dentro Un, dos, tres, un, dos, tres Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres she's the one that always turns me a sexy anchor falling forever She's the one that always tries to be While in her arms are trapped forever Así es María, me has no copertía Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, aquí en ti sería Que si me la vemos ya seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito para la te María Un, dos, tres, un pasito para atrás Un, dos, tres, un pasito para la te María Un, dos, tres, un pasito para atrás Maríos, un angel living in his eyes with my love Un, dos, tres, un pasito para la te María Un, dos, tres, un pasito para atrás 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 Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres La Sirena María, rájate como el día Dejo los delitos si te quieres enamorar La Sirena María, rájate y fría Que si te la veo yo siento el primer Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María 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 Hay otro lugar para dejar mi corazón Hay quien tiene razón, mejor porque no, nos vamos los dos Si tú quieres, nos dañamos, si tú quieres, nos soplamos pa' sacarnos, no mojamos Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso, regalamos Si tú quieres, nos dañamos, si tú quieres, nos dañamos, yo te quiero Venga, 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 venga Inamorada muertos, que calor, nos comimos boca a boca en el cielo Fue por hambre, fue por ser Te bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nosotros pa' acercarnos y nos mojamos Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te llevo bien allá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nosotros pa' acercarnos y nos mojamos Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso arreglamos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres por abajo yo te llevo bien allá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No hay nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarte En otras personas Me sigo un mal No es lo mismo No se para un abismo Vuelve Que sentí la vida se va Vuelve Que me falta el aire Si tú no estás Vuelve No hay un pará No hay nada Trónde te hace espacio Si no estás Me paso un minuto Si te chá Sentí la vida lenta Vente Se me va No hay nada Cuando te pierdo Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me falte el aire Si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Más allá No hay tanto espacio Si no estás Más un minuto Si no estás Si intenta Entra la vida lenta Mente Se me va Y a pesar que fui yo a decirte que no Sin embargo aquí yo sigo insistiéndote Que sin ti la vida se me va Como este, que me parte el aire si tú no estás Como este, que me parte el aire si tú no estás Como este, que me parte el aire si tú no estás Como este, que me parte el aire si tú no estás Como este, que me parte el aire si tú no estás No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.